Escribo canciones Escribo poemas Con versos y rimas Que a veces me queman El alma que tengo Para agradecerle Mi bella señora Santísima muerte No trato de agradarle A toda la gente Que soy sencillo Como pueden verme Soy agradecido A mi padre querido Porque de mi doña Mucho he recibido Y aunque ahora Me encuentre encerrado Y en líos Y sé que tranquilos Que traigo a escondidos Nada me preocupa Enfrento mi camino Pues pongo en sus manos Mi vida y mi destino Que está para usted Señora ¡Ay! Cuarenta Tres Y al rato Nos vemos Por ahí en el mundo Lleno de tristezas Y falsos amigos Que cuando te encierran Muy pronto se olvidan De aquel buen amigo Que fuiste algún día Mi santa señora Que siempre me cuida Donde yo ando Exponiendo mi vida Aunque a veces lloro Y a veces me ría Sé que mi señora Usted nunca me olvida Y aunque ahora Me encuentre encerrado Y en líos Y sé que tranquilos Que traigo a escondidos Nada me preocupa Enfrento mi camino Pues pongo en sus manos Mi vida y mi destino ¡Ay! 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 ¡Ay!